Mira su cuerpo, tira la mitad de la cabeza Y se pregunta si es tu cuerpo o si la muerte vino por él Llorando hasta la guía, su hermana la puede ser Llorando todo el día, todos se preguntan ¿Quién va a ver? Nadie puede responder Hasta que me encierre la mano del muerto Abre tu partazma, que dime si no tengo una pared En mis dos tiendas, ven en el barrio Hasta despido, porque caminando como troname Por la que se pasó, si pensó bien Y para donde es que se va, con que Por una tonta la luz se va, con que ellos que no quieren Y para donde es que no es uno menos en el barrio Y uno más para el recuerdo Todos los pocos siguen desde el pared Pero casi siempre son los que no lo parecen La muerte tan inocente, lo sabe la gente Pero nadie dice que es que lo llegó Se rompe un corazón, lágrimas de madre Cabe sus manos y no lo comprende el padre Recuerda que la vida no tiene un paro Ojo a la mano arriba Recogérame todos, todos, todos Hace lo que pase hoy Siempre solamente tu recuerdo en mi corazón Te llevaré, cuando te quieras que yo voy Prima gloria, en su cuerpo no aparece pero viene en su memoria Una niña de cinco años que su aliento ya es amónico Ya está cómico, en su cuerpo pero aliento es el periódico Vivi es una tipa que la muerte te dispara La muerte está en la mano de aquel hombre que le dispara Padre que espera a su hijo que vive en la urbe Pero al día siguiente lo recogerá en la morgue Se cuenta con las vidas mis amigos calentarios Primo nadie sabe si caras en el cemiterio Como mi amigo Mario que jugaba a ser sicario Estaba a dos hermanos y lo tomó como algo serio Se cuenta con las vidas y se cuenta la estadística Para la policía un expediente va a ser estadística La lista aumenta y también el desenfreno Como aquel niño que golpeado en el hogar se siente ajeno Se coge freno y toma la decisión Tomando la pistola de su padre en el cascón La vida habrá pinta, hijo mío, te queremos Si la muerte nos permite a tu día no ver Pase lo que pase Yo solamente tu recuerdo en mi corazón te llevaré Cuando te quieras que yo voy Prima gloria, en su cuerpo es que la muerte no aparece Pase lo que pase Hoy, lo que pase lo doy Revolte tu recuerdo en mi corazón te llevaré Para donde quieres que yo voy Porque yo voy Esto no imperece Desde que la muerte yo les apresente ¿Dónde vas? ¿Dónde? Dime dónde van las armas Que se pierden en el camino de la vida ¿Dónde vas? Dime dónde vas Tienes tienen pulsos Y otros por impulsos para ilimar Penas que se encuentran en esquina En esquina Con la neblina que la muerte se avecina por la espera En estudiantes mueren una balacera Otro río de pandillas que en el diario aparecerá La vida se desaparece como el humo de un cigarro Tocos disparando desde un barro Otra vida que se pierde bajo el cielo gris No se puede despedir cuando Femme muere en un desliz Como Marco que soñaba con ser narco Desparar el barco y olvidarse de las penas En su cuarto Pero cada vez que parta ya se siente harto Y su corazón marchito malta Para el infarto Almas en moferta como Belta Es una cama pero en otra se despierta Son 14 años y ya perdió la niñez Se desapareció el viernes Y no regresé Dos, dos, tres Con el que mando amores Y los volvores Los rumores Palos menores Y sin valores Y sin valores Caminando en Galaxini Con su futuro Y convertirse en un grafini Pase lo que pase Hoy Que perdona Te va a describir todo este amor inmenso Que es demasiado intenso Mucho más que el mar que se divisa Tu presencia me tranquiliza Y las heridas de mi alma cicatriza Me mantienes ruido cuando me susurras al oído Y me dices aunque te he dolido Nunca te desporrechido Cuando en la noche le pido Que me recojas de arriba Que ya no quiero esta vida Tu me muestras en la salida Te das mis sueños Te haces que descarte tranquilo Camine de este mundo Que se haga gusto Todo camine por el frío Y que no caiga fuerza pendiente Y aunque tiempos ruedas Venga me mantengo inteligente Tu mi confidente La que nunca me derrobo No me abandono Y cuando suelo Me saco Alivio mis penas Con apenas Vencer en ti El dolor de ser mi se frena Como por arte de magia Tu me contagias El dolor de ser no se que Y que no me diste que Y de mis lágrimas se seque Que me halle y que me fascine Tranquilice Dos años que año Fieste y no te quise Pero nunca hice Porque me sentí de cruz En la cárcel de mi mente Hasta que no Tengo un dinero a este vincenio Mi corazón se ha filtrado completamente Porque es como mi corazón y mente Cuento lo que nadie puede decir Muy cierto Tengo las ideas muestras Un riempro abierto Y pierdo el tiempo consigo Se me nota que es muy sencillo El brillo de los ojos me denatario Lo siento más frecí Se acaso en casa al fin de los peritos Es que este chiquillo solo piensa en ti Me divines de la vida real y me quedas a la imaginación Te puedo contar mucho, tengo una canción Me recoges del suelo sin tener que darme algún consuelo Me aguantas cuando me refelo, si me pone malo Y tengo la mirada hacia el cielo en uno de esos días crísteres No me preocupo mucho porque sé que existe No pasan dos horas completas, enfermo y empiezo Yo extrañarte, me juro, me juro de tan solo escucharte Contigo a todas partes, dejarte delante de llevarte Poder hacerte, así como tocarte Seguir el paso, cualquiera tu cual es lo tuyo Reconocerte desde el éxito, al fin es mucho bajo Algo tan fácil, cuando de verdad te quieres Que el mundo se entere que el que deja más me muere si no está Si más de lo tuyo ya no me da Hasta donde te vayas, tú eres el amor que nunca falla Mi corazón estalla, yo soy uno más que apunta a lo que cae Desde que llegaste a las formas de mi vida Poniendo pares, mis propios, no llego y te hace caída Son poemas que describen lo que eres Ya te llegaste, te quedas mi pregación Y tomas bañas, tú eres mi canción Dica lo que escribo, el motivo de un vivo sentimiento De que estás presente siempre cuando eres a homocesivo Y me das la calma, en mi forma de vivir El existir por ti Barca atrás resiste porque viste de galán Cuando entre me calma, depresiones, ocasiones, cuando escribo y eleva mi pluma siempre El de me llamas, mi loco vive porque existes Razón por la que suena cuando mancho las hojas se rampo Apareces y eres tú Ya no siento frío y en invierno cubres mis heridas Marcas el sendero por el cuello, ya camino y digo Tú me transformaste, me hiciste un nuevo hombre Que nace tú de oro, este pobre de pobre El saber que te poseo, el rey de la rienda Es inspiración de la mañana, en tan llena mis palabras Tocadas en este track, firmado por el que se luce y luce